Por favor, me voy y de ti, que esta vez para mí me creer, me sigo más atrás, me sigo a bajar, a Dios, amor, yo no fui de ti, el amor me cuidar. Muchísimas gracias, mucho seré, por lo de perderte, en el signo de olvidarte, por lo que me mandas primero. ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste?